En un lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme No ha mucho tiempo que vivía Un hidalgo de los de lanza En astillero, adargantil, guarocín flaco Y galgo corredor Quiso añadir al suyo el nombre de su patria Y llamarse Don Quijote de la mancha En un lugar de la mancha En un lugar de la mancha En un lugar de la mancha